Impresionante movilización por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno en las afueras del Centro de Convenciones de la Ciudad Capital. Hoy por la mañana elementos del Ejército Mexicano, Armada de México, Policía Estatal, Judicial y Municipal acordonaron todo el Centro de Convenciones, convirtiéndolo en una fortaleza. Primeramente uniformados estatales dirigían el tráfico vehicular en distintos puntos de la ciudad, controlando las arterias viales, con el fin de que las calles estén libres a la hora de que pase el convoy del gobernador constitucional, Roberto Borja Angulo. Igualmente elementos de la Policía Municipal estaban en custodia de las bardas de contención por si alguno de los manifestantes llegaban al grado de ingresar por la fuerza, mientras que personal de la Policía Judicial equipados con armas largas, vigilaban desde una posición elevada en dado caso de que se dé una situación extrema. Dos convoy del Ejército Mexicano, fuertemente armados, custodiaban el Boulevard Bahía y la avenida Ignacio Gomofort, mientras que personal de la Armada de México vigilaba desde una de sus unidades marinas de la zona naval de Chetumal. Incluso se rumoraba que escoltas del nuevo secretario de Seguridad Pública, Viviano Villa, estaban vestidos de civiles, haciéndose pasar como personas normales. Todo esto con el fin de salvaguardar el área y mantener una toma de protesta tranquila, sin que se cometa ninguna tragedia por parte de la delincuencia. Para Notivision, Ricardo Casellanos.